Ahora sí, Deuteronomio, capítulo 28, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, entonces dice, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Padre en el nombre de Jesús. Gracias. Habla a tu pueblo conforme a tu palabra. Gracias. Conforme a tus riquezas en gloria. Padre que tu palabra sea como pie, como martillo que quebran cada espejo. Que sea como fuego abrazador Dios mío. Y que tu palabra Dios mío señores esté incrustándose en el corazón de este pueblo que estará escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Toma eso así. Estaré predicando con el tema. La obediencia. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición. Hablando de obediencia es cumplir la voluntad de Dios. Es llevarse del consejo de Dios. Es llevarse del consejo de Dios. Hablar de obediencia es hacer lo que a usted le mandan hacer. El caso de esto es que Dios le dijo a Adán en el capítulo 2 de Génesis. Cuando Dios plantó o formó el árbol de la vida. Dios le dio una palabra al hombre para que la obedeciera. Dios le dice a Adán de todos los árboles del huerto pueden comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer. Porque el día en que de él toman ciertamente morirán. El decreto del pecado o las consecuencias del pecado. De la desobediencia es la muerte. Esto es transgresión o desobediencia a la palabra de Dios. Al decreto de Dios. A lo que salió de la boca de Dios. El hombre no cumplió con esta exigencia que Dios le dio. ¿Por qué? Porque Adán debía de mantener a Eva al tanto de la palabra que Dios le había dado. Y cuando Eva come del árbol que Dios le había dicho que no comieran. Dios no habló. No pasó nada. ¿Por qué? Porque no fue con Eva que Dios habló. Y siempre quieren echarle la culpa a las mujeres. No. No le echen la culpa a las mujeres. Echenla a nosotros mismos. Porque el deber de Adán era enseñarle a ella. Que Dios dijo no coman. Por lo tanto podemos suponer ahí. Que Adán. Aunque le había dicho. Pero no la mantenía al tanto. De que ese árbol no se le podía poner la mano. Porque dice que cuando Eva comió. No pasó nada. Pero le dio a Adán. Y él comió. ¿Cuál era la responsabilidad de él? Obedecer a la palabra de Dios. Esto trajo consigo. Maldición de muerte sobre ellos. Lo que no. Oiga lo que trajo. Es no merecer a una palabra que Dios le dio. No coman del árbol. Y él dice que comió. Si él no come. No pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios le dijo. ¿Acaso tú comiste del árbol? Que yo te dije que no comiese. Ah. Y el don se atarde le dice. A la mujer que tú me dijiste. No fue a usted que le dieron la palabra. No fue a la mujer. A usted es la que tenía la responsabilidad de no ponerle la boca. Pero se la puso. Esto trajo consigo. Dice. La destrucción del hombre. El pecado. La muerte. Dios le dio una palabra para que la obedeciera. Y aquí en Deuteronomio 28. Habla de la obediencia. A la palabra de Dios. ¿Qué trae la obediencia? Cuando una persona desobedece. ¿Qué recibe? Castigo. Cuando una persona no se lleva de un consejo. ¿Qué recibe? El mal. ¿Por qué el mal? Porque son las consecuencias de los errores que el hombre comete. Por no llevarse de un consejo. Por no llevarse de una ley. Por no llevarse de un principio divino. Y vamos a ver aquí. Las consecuencias. O no. Vamos a cambiar la palabra de consecuencias. Si no. Las bendiciones que trae el obedecer a la palabra de Dios. Muchos han leído este texto. Y se menciona mucho. Pero el problema está. Que queremos las bendiciones que ahí se mencionan. Pero no queremos ser obedientes a la palabra. Estaremos nosotros obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Qué tiempo le estamos nosotros dedicando a la palabra de Dios? Estaremos cumpliendo con las exigencias. Con los requisitos que Dios me exige. Para yo vivir en bendición. O estoy acarreando maldición. Primero antes de leer. Aquí quiero leerle Deuteronomio 6. Y Deuteronomio 11. Vaya conmigo a la Biblia. Abra su Biblia. Deuteronomio capítulo 6. Verso 6 en adelante. Dios le da mandamiento al hombre. Dios le da estatutos, leyes y decretos. Le da directrices para que el hombre viva bien. Para que el hombre tenga paz en la tierra. Para que el hombre viva bajo bendición en la tierra. Y ahí vemos aquí que Dios le dice. Y estas palabras se las dio a Moisés para que se las diga el pueblo. De aquí dependía que el pueblo viviera bajo bendición. Que el hombre viviera. Aleluya. En libertad. Y programando victoria sobre sus enemigos. Dice Deuteronomio 6. Capítulo 6. Verso 6 en adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón. ¿Qué le dice? Y estas palabras que yo te doy. Que yo te mando. Estarán sobre tu corazón. Le está diciendo. Tienes que vivirla. Cuando le dice. Estarán sobre tu corazón. Le está diciendo. Tienes que amarla. Tienes que vivirla. Tienes que apoderarte de ella. Dice. Y las repetirás a tus hijos. Padres que estamos aquí. Usted tiene un mandato. De leer la palabra en su casa. Por lo menos de hacer que la palabra en su casa sea escuchada. Dice. Las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas. Dice. Y hablarás de ellas. Estando en tu casa. Es un mandato que Dios le dio al pueblo de Israel. Y no lo da a nosotros. Hablarás de ellas. Estando en tu casa. Y andando por el camino. Es decir. Usted en la calle. Va a andar pensando en la palabra. Y si usted encuentra a alguien. Y puede hablarle de la palabra. Ábrele de la palabra. Dice. Andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Hay un principio ahí. De que usted tiene que leer. La palabra de Dios. Cuando usted se va a acostar. Leer unos cuantos versículos diarios. Y cuando usted se levante. Saque un momento para leer la palabra. Yo estoy haciendo algo en estos días. Que me ha llamado mucho la atención. Y es que todos los días. Estoy leyendo. Un capítulo de la Biblia. En vivo. Es decir. Lo grabamos y lo subo a las redes. Con el tema de lectura diaria. Empecé en estos días. A ver por Génesis capítulo 6. Hago un video. Leyendo el capítulo. Y lo subo a las redes. Para incentivar a otros. A la lectura. Porque a veces decimos. Que no da sueño leyendo. A veces decimos. Que estoy cansado para leer. Algo se nos pega. Cuando empezamos a leer la Biblia. Entonces. Tenemos que tener. Una cultura de lectura. Para que la palabra de Dios. Pueda cobrar bien en mí. Para que la palabra de Dios. Pueda cobrar bien en usted. Dice. Cuando te acueste. Y cuando te levante. Sáquenle ese momento a Dios. Para leer la palabra. Y usted va a ver. Que la palabra se le va a quedar ahí. En la mente. En el corazón. Y en algún momento. La palabra. Saldrá sola de su boca. Dice ahí. Y las atarás. Como una señal. En tu mano. Los judíos. Usan una cinta en la mano. Con textos de la Biblia. Amarrada. Algunos. Otros. Dice. Estarán como frontales. Entre tus ojos. Algunos judíos. Usan una cajita. Amarrada en la frente. Con un trozo de la Biblia. Un pedacito. Un texto. Del. Pentateuco. De la ley. Usted lo va a ver. Va a ver a los judíos. Con una cajita en la frente. Usted dice. ¿Qué es eso? No. Es que ellos. Usan esto literalmente. Y en esa cajita. Que se amarran en la cabeza. Usan un texto de la Biblia. Para irlo memorizando. Donde quiera que van. Y usted lo ve en la calle. Leyendo. Usted lo ve. Donde quiera que se sientan. Memorizando. Quisiera que nosotros. Poder ser como ellos. Que andan el tiempo. El día entero. A toda hora. En todo lugar. Eso es lo que se enseña. En Israel. La palabra de la Torah. La palabra de Dios. Día y noche. Esa es su cultura. Esa es su educación. Un niño. Judío. Le da una peda a usted. Con una correa. Y un chucho. Y con un ramo de guayaba. Con la palabra. De tanto que sabe. ¿Por qué? Porque eso es lo que le enseñan. Desde que nace. La palabra de Dios. Dice. Y las escribirás. En los botes de tu casa. Y en tus puertas. Que agarre un texto de la Biblia. Imprímalo. O compre. Lectura bíblica. Que venden. En mi casa tenemos. Unos textos bíblicos. En la pared. Que lo venden. Y usted lo pega en la puerta. Ahí. Y cada vez que usted entra. Lo lee. Y esa palabra. Se le queda ahí. Tenemos que crecer. En la palabra. Dice. Y estas. Y las atarás. Con una señal. En tu mano. Y estarán como frontales. Entre tus ojos. Y las escribirás. En las puertas de tu casa. Es decir. En la entrada. Ahí. En los puestos de tu casa. Y en la puerta. Vaya el capítulo 11. Tenemos que cumplir con estos mandatos de Dios. Porque son los que nos van a llevar a nosotros. A caminar en bendición. Y van a dejar de nosotros esas maldiciones. Que Satanás quiere traer a la iglesia. Que Satanás quiere traer a nuestra vida. Todos esos son consecuencias. De no guardar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice. Deuteronomio 11. Verso 18. En adelante. Por tanto. Pondrá esta mi palabra. En vuestros corazones. Vuelve aquí. Se la retira. Dios le dijo a Dios. Repítese la otra vez. Para que no se le olvide. Por tanto. Pondrá esta mi palabra. En vuestros corazones. Y en vuestras almas. Es decir que. La palabra de Dios. Tiene que ser tu vida. Tiene que ser tu aliento. Tiene que ser tu respiración. Tiene que ser tu alimento diario. La palabra. Dice. Y en vuestra alma. Y las ataré como una señal en vuestras manos. Y serán como frontales entre vuestros ojos. Es que donde tú quieras que te muevas. Apera la palabra. Viva la palabra. Practique la palabra. Ahí es donde se cumple el texto. Que dice. Que nosotros tenemos la mente. De Cristo. Pero para tener la mente de Cristo. Hay que decirle a la palabra. Para tener la mente de Cristo. Hay que sacar tiempo para. La lectura diaria. Dice. Y las enseñaré a nuestros hijos. Hablando en ellas. Cuando te sientes en tu casa. Cuando andes por el camino. Cuando te acuerdes. Y cuando te levantes. Dice. Y las escribirás en los postes de tu casa. Y en las puertas. Dice aquí. En el verso 21. Para que sean vuestros días. Y los días de vuestros hijos. Tan numerosos. Sobre la tierra. Que Jehová juró a nuestros padres. Que le había de dar. Como los días de los cielos. Sobre la tierra. Dios me está diciendo aquí. Que tus días. Serán numerosos. Que los días de tus hijos. Serán numerosos. Si cumples con la palabra de Dios. Si obedecemos a la palabra. Si guardamos la palabra. Dios promete alargar nuestros días. Así es que. Si tu día. Se está acá cortando. Es porque no está cumpliendo con la palabra. Si a alguien. Se le acortaron los días. Es porque no cumplió con la palabra. Porque aquí. Dios nos da mandato. De que cumplamos. Con la palabra. Deuteronomio. Versículo 28. Nos dice. Que si guardamos esas palabras. Nos van a seguir a nosotros. Muchas bendiciones. Que se las voy a estar leyendo. Amén. Acontecerá. Que si oyeres. Que ponga atención. Que esté atento. Que esté atento. Que medite. Que te despide. De toda distracción. De lo que te puede impedir. Ponerle atención a la palabra. Dice. Acontecerá que oyeres atentamente. La voz de Jehová tu Dios. Es decir. Que ponga atención. A lo que Dios te quiere decir. A través de su palabra. Suelta todo. Cuando está leyendo. Para que guardes. Dice. Para guardar. Y poner por obra. Todos sus matamientos. Dice. Para que lo guardes. No es que usted va a agarrar la Biblia. Y la va a guardar en una mesita allí. O en una vitrina. O en un armario. O en la gaveta de la casa. Eso es lo que dice. No. Es que la ponga en práctica en tu vida. Que la haga tuya. Que tu vida sea esa gaveta. Que tu vida. Tu corazón sea. En ese croce. En ese armario. Donde tú vas a guardar la palabra de Dios. Y ellas. Van a vivir en ti. Ellas van a vivir en mí. Dice ahí. Que la guardes. Todos sus mandamientos. Que yo te mando hoy. Dice. Y también. Dice. También Jehová. A tu Dios. Te saltará. Sobre todas las naciones de la tierra. Si guarda la palabra. Dios dice. Que si tú. Pon en práctica. Si tú eres obediente. A la palabra. Dios. Te va a exaltar. Sobre todas las naciones de la tierra. Es decir. Tú serás grande. Entre las naciones. Nosotros somos grandes. En las naciones. Porque tenemos a Dios. Porque tratamos. De obedecer. A la palabra de Dios. Usted. Usted es diferente. A lo del mundo. Usted tiene que ser diferente. A los demás. Porque usted guarda la palabra. El mundo. No puede verlo. A usted como un cualquiera. El mundo. Tiene que verlo. A usted. Como un ministro. Del evangelio. Como un cónsul. Del evangelio. Usted tiene que ser. El cónsul. Del sierra. En la tierra. Porque guarda. La palabra. Dice. Que Dios. Te va a exaltar. Sobre las naciones. De la tierra. Y vendrán. Sobre ti. Todas estas bendiciones. Y te alcanzarán. Pero dice. Si oye. Atentamente. La voz de Jehová. Tu Dios. Aleluya. Ahí dice. Y vendrán. Sobre ti. Todas estas bendiciones. Pero hay un pelo aquí. Dice. Hay un pelo. Si oye. Eso es un pelo. Si oye. Si cumpliera. La voz de Jehová. Tu Dios. Te está diciendo. Eso es si la cumple. Si no la cumple. No hay bendición. Si no la cumple. No hay nada. Porque la gente dice. Ah. Que abre tu boca. Que Dios te la va a llenar. ¿De quién te la va a llenar? Si no tiene nada en la mente. Si no. Si no lees. Si no estudias. Si no viene a la escuela bíblica. De qué Dios te va a llenar la boca. Porque. Es su palabra la que te la va a llenar. Es la palabra la que va a venir a tu boca. En el momento de hablar. Pero hay que tenerla aquí primero. Para que salga por aquí. Por la boca. Si no la tiene aquí. ¿Qué va a salir por aquí? No va a salir nada. ¿Qué tú tienes adentro? Eso es lo que va a salir. Si tienes palabra de Dios. Pues la palabra va a salir. Si tienes otra cosa. Eso es lo que va a salir. Otra cosa. Dice ahí. El principio. Si obedecies. A la voz de Dios. Mire que dice aquí. Bendito serás tú. En la ciudad. Y bendito en el campo. Usted. Aquí te dice. Que si guarda la palabra de Dios. Va a ser bendito en el barrio. En el campo. En República Dominicana. Usted será bendito. El diablo no te puede tocar. A menos que Dios denle permiso. Nadie te puede señalar. No tiene. No puede tener cola que te pisen. Porque dice aquí. Que si tú guardas la palabra de Dios. Tú serás bendito en la ciudad. Y serás bendito en el campo. Es decir. Usted será ejemplo para los demás. Usted tiene que ser un ejemplo. Que la gente diga. Yo quiero ser como vertigo. Que la gente diga. Yo quiero ser como fulana. Como fulano. Es un hombre de palabra. Una mujer de principio. Una mujer que se porta como un verdadero. Como una verdadera cristiana. Pero es porque guarda la palabra. Es porque está poniendo en práctica lo que dice aquí. Dice ahí. Bendito el fruto de tu vientre. Es decir. No habrá mujeres estériles. Cuando aquí dice. Bendito el fruto de tu vientre. Está hablando. De que no habrá cestériles. Mujeres que no den. Que no den la luz. Sino que serán mujeres paridoras. Aleluya. Que darán a luz. Como le dijo. Las parteras. Al faraón. Cuando las parteras. Venían a llegar. Ya las heredas estaban paridas. Oigan lo que dice aquí. Que será bendito el fruto de tu vientre. Tus hijos tienen que nacer saludables. Tus hijos tienen que nacer. Desde el vientre. Llego del Espíritu Santo. Pero hay que guardar la palabra. En ese día. Bendito el fruto de tu vientre. El fruto de tu tierra. El fruto de tus bestias. La cría de tus vacas. Y los rebaldos de tu canado. Es decir. Todo lo que tú tienes. Tiene que estar bajo instrucción. Aquí como el pueblo de Israel. Era un pueblo agrícola. Ganadero. Trabajaba en la tierra. Dios le está hablando aquí a ellos. De que tanto. Sus familias. Sus tierras. Sus ganados. Sus vacas. Todo lo que poseían. Iba a estar bajo mis misión. Es decir. Si iban a multiplicar sobre la tierra. Había mandato. Si guardaban la palabra de Dios. Dice. Bendita será tu canasta. Y tu alteza de amasar. Te está diciendo. Que nunca te va a faltar nada en tu casa. Dice aquí. Bendita será tu canasta. Y tu alteza de amasar. Lo que ellos usaban para guardar los alimentos. Y la. Y dice aquí. Y la alteza de amasar. Que era una piedra que usaban para amasar la harina. Y guayarla. Y eso. Y triturar el alimento. Está diciendo. Que nunca te va a faltar harina. En tu alteza de amasar. Que nunca va a faltar tu viver. En tu nevera. Yo todos los días le digo a Dios. Cada vez que abro la nevera. Señor. Que nunca me falte nada en esta nevera. Que nunca me falte comida en mi nevera. Que si me falta un día. Es porque tú lo permites. Pero no por culpa mía. Yo siempre le digo a Dios. Señor. Y cada vez que como. Señor. Que nunca falte comida en esta casa. Oiga. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice a mí. Que si yo guardo la palabra de Dios. Que si yo la pongo en práctica. Que si yo soy obediente a ella. Dice que viviré bajo bendición. Es la palabra que lo dice. Entonces. Si algo está pasando en tu vida. Registra a ver si es que no está cumpliendo con la palabra. Si es que no estamos poniendo en práctica. Lo que dice la escritura. Bendito será en tu entrada. Y bendito en tu salida. Le está diciendo seguridad. Dios va a proteger tu camino. Dice aquí. Bendita será en tu entrada. Y bendito en tu salir. Te está dando una seguridad. De que Dios. Te va a proteger. Por donde quiera que tú vayas. Dios va a guardar tu camino. Por donde quiera que tú vayas. Dice bendito en tu entrada. Y bendito en tu salida. Te está hablando de seguridad. Dios caminará contigo. Alejará tu ladrones. Matracadores. Que te estás echando. Para quitarte lo tuyo. Dios lo va a cegar. Para que no te vean. Aleluya. Es incumplido con la palabra. Es obedecer para la palabra. Jehová. Oye esta palabra. Jehová derrotará a tus enemigos. Que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti. Y por siete. Unirán desde delante de ti. El salto 91 dice. Caerán a tu lado. Y bien mira tu nieta. Más a ti. No llegarán. Pero eso es que cumple con la palabra. Dios le está diciendo. Vas a derrotar a tus enemigos. Te está diciendo. Que aquellos que te desean tomar. No van a prosperar contra ti. Si el vecino. Cacarrabia. No. Te está haciendo la guerra. Déjalo que te haga la guerra. Que no va a prosperar. Dice aquí que Dios. Va a derrotar por ti. A tus enemigos. Si alguien. Tú no le caes bien. Déjalo tranquilo. Ora por él. Como dice la Biblia. Porque por un camino. Saldrán contra ti. Y por siete. Huirán de delante de ti. Jehová. Te enviará su bendición. Sobre tus graneros. Y sobre todo aquello. El que pusiera en tus manos. Y bendecirá. Y te bendecirá en la tierra. Que Jehová tu Dios te da. Te está hablando. De que todo lo que tú toques. Será bendido. Que el hermano Bertilio. Cuando sale por ahí. A vender en sus guaguitas. Va a ir a asignar la casa. Porque se le vendió todo en el camino. Que el hermano Esperanza. Cuando le llega gente al salón. Va a tener que buscar más espacios. Porque hay demasiada gente. Que quieren arreglarse con Esperanza. Que cuando el hermano. Todo está picando su tablita. Tiene que hacerle truco a la gente. Para poder arreglarle la silla. Porque hay demasiado trabajo. Eso es lo que él te está diciendo. Si guarda la palabra de Dios. Siempre habrá bendición. Ahí dice. Jehová tu Dios. Dice. Jehová. Te enviará su bendición. Sobre tu casero. Es decir. No va a faltar nada. Y sobre todo aquello. En que pusieras tus manos. Y te bendecirá en la tierra. Que Jehová tu Dios te da. Será bendición para la comunidad. Será bendición para la gente. La gente te va a buscar. La gente te va a caer atrás. La gente te va a caer atrás. La gente te va a querer que tú le hables. La gente te va a pedir tu ayuda. Porque tú serás bendición. Gloria a Dios. Eso es obediencia a la palabra de Dios. Se lo estoy explicando detallado. Jehová. Dice. Te confirmará Jehová por el pueblo santo suyo. Como te lo ha jurado. Cuando guardares. Otra vez lo menciona aquí. Cuando guardares los mandamientos que Jehová tu Dios te da. Y anduvieres en su camino. Ahí te dice. Ahí te dice. Te confirmará. Por el pueblo santo suyo. Es decir. Como dice la vida en Romano. Romano 8.16. Que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. De que somos hijos de Dios. Dios mismo dará testimonio de que usted es su sierva. De que usted es su siervo. Pero dice ahí. Si tú obedeces. Cuando guardares. Si tú guardas los mandamientos. La palabra de Dios. Si tú lo guardas. Si tú lo pones en práctica. Si no te quedas en tu casa. Viendo culto. Si no te quedas en tu casa. Cuando hay escuela bíblica. Si no te quedas en tu casa. Cuando hay tres días de congreso de escuela bíblica. Ahí Dios te dice. Que Dios va a decir. Que tú eres su hijo. Que tú eres su pueblo. Porque eres sobediente a su palabra. Ahí dice. Y verán todos los pueblos de la tierra. En nombre de Jehová. En dice. Que es invocado sobre ti. Y te temerán. La gente. Te tendrá respeto. Cuando ven que el nombre de Dios está sobre ti. Cuando caminas en rectitud. Cuando caminas en la palabra. La gente van a decir. Con ese no. No te atrevas. Si alumnos. Alguien te está echando por ahí. No te metas con el marrón. No ten cuidado con lo haciendo. A ese no. Dicen los tigreses de los míos. Ten cuidado con ese. Te tendrán respeto. Dice aquí. Que si ven el nombre de Jehová sobre ti. Dice. Te van a temer. Te temerán. Dice la Biblia. Es decir. Es decir. La gente. Va a saber. Que tú eres hijo de Dios. Y hasta tendrán cuidado para hablar. Allá en el trabajo. Cuando están con su palabrería. Dicen. Tengan cuidado. Que Ramón está ahí. Aleluya. No se atreven a decir una palabra. De esas que ellos dicen. De compuesta. Porque ellos saben. Que alguien. De respeto está ahí. Ellos saben. Que alguien cristiano. Está ahí. Y ellos saben. Que eso no se puede decir. Alante de los cristianos. Pero si yo. Fue un charabar. Un evangélico. Tapado. Dice. Ese no es cristiano. Y dime. Hasta me cogen. Enredado. Pero no. Yo pongo. Mi respeto. Porque. Aquí dice. Que tienen que temerte. Porque el nombre. Debe estar sobre ti. Dice. Y te hará. El más sobreamundar. En bienes. Usted ve. Que los bienes. Son bendición. Si los usamos. Para bien. Dice. Que Jehová. Te hará. Sobreabundar. En bienes. Lo que usted necesita. Para vivir. Que no te va a faltar nada. De lo que usted necesita. Usted puede tener. Carro. Y disfrenta. Ahora que alguien. De aquí. Tenga una guagua. Para ir a todas las actividades. Que todito aquí. Tengamos casa propia. Todo lo que no tenemos. Casa propia. Que algún día. La vamos a tener. Pero hay que cumplir con esto. Para que Dios nos la dé. Y que nunca nos falte nada. En la casa. Es cuando. Obedecemos. Al mandamiento de Dios. Y lo ponemos en práctica. Porque nada más yo leo la Biblia. No. No es leerla nada más. Es ponerle práctica. Ahí dice. Te hará. Él va a sobrantar en bienes. En el fruto de tu bien. En el fruto de tu bendia. Y en el fruto de tu tierra. Y en el país que Jehová juzgó a tus padres. Que te había de dar. Es decir. No te va a faltar nada. A donde quiera que tú vayas. Pregúntele a Abraham. Que Abraham sabe de eso. Dios le dijo a Abraham. En el capítulo 12 de Génesis. Vente de tu tierra. Y de tu parentera. Y de la casa de tu padre. A la tierra que te encontraré. Y a él le dio una nación grande. Y te bendeciré. O Abraham no mereció la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Abraham era riquísimo en oro. Y en ganado. Y donde quiera que iba. Dios lo prosperaba. Donde quiera que iba. Dios lo bendecía. A un José. Donde quiera. A un en la cárcel. Dios prosperaba. Todo lo que hacía. Dios lo bendecía. A un a Isabel. Dios lo bendecía. A un a Jacob. Salió riquísimo de la casa de Labán. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Amén. Amén. Y si Dios está con nosotros. Tenemos que estar en bendición también. Y si no está en bendición. Registra a ver si es que Dios está medio dejando de mí. O está dejando de mí. Tenemos que revisarlo. A ver si es que no estamos cumpliendo. Con lo que dice la palabra. Aquí hay algo interesante. Te abrirá Jehová su buen tesoro. El cielo. Para enviar la lluvia. A tu tierra. En su tiempo. Y para bendecir todas las obras de tus manos. Y prestarás a muchas naciones. Y tú no pedirás prestar. Aquí Dios mío. Esperemos que algún día dejemos una mujer. ¿Verdad? ¡Aleluya! Mira lo que dice ahí. Es la Biblia que lo dice. Que Dios va a bendecir todo lo que tú hagas. Que Dios va a abrir el cielo. Está hablando de los cultivos. Aquí le está hablando a la tierra agrícola de Israel. Que siempre habrá lluvia. Para que los plantillos. Las plantas. Las hortalizas. Los frutos no se dañen. Siempre habrá lluvia. Es decir. Lo voy a librar de la sequía. Porque sin agua. No hay siembra. Sin agua no hay plátano. No hay vegetales. No hay cosecha. No hay arroz. Por eso es que usted ve los agricultores gritando. Cuando hay un par de meses de sequía. Están gritando. Porque es que las plantas no crecen. Se mueren. Se le daña la siembra. Aquí dice que Dios va a abrir el cielo. Para que haya lluvia siempre. Y que Dios va a bendecir toda obra de tus manos. Y aquí dice. Y prestarás a muchas naciones. Israel. Es una de las tierras más prósperas del mundo. Es un país pequeñito. Israel. Es como del tamaño de la capital. Aunque usted no lo crea. Es pequeñito. Pero este país. Ese país le está dando agua a beber al mundo entero. Ese país. Es uno de los países. Con la tecnología. Que nos llevan hasta 50 años en tecnología. En producción agrícola. Esos desiertos los pusieron a cosechar. Donde en la maya arena. Los pusieron a dar fruto. A dar siembra. El agua del mar. La convierten en agua dulce. Y un sinnúmero de cosas. Que ese paísito. El pueblo. Escogido por gracia. Está produciendo sobre la tierra. Y Dios te dice ahí. Que tú. Puedes prestarle a muchas naciones. Y tú lo puedes prestar. Que bueno. Usted dice. No le debo a nadie. Que todos aquí podamos decir un día. No le debo a nadie. Y que esa bendición. Se mantenga fluyendo ahí. Que no haya necesidad de ir a un banco. Que no haya necesidad de ir a un retamita. Porque siempre habrá. Un dinerito guardado en la gaveta. Y cuando ya quiera acabar. Se quede que la otra bendición. Dice ahí. Prestarás. A muchas naciones. Y tú lo pedirás prestado. Pero hay que empezar. Medeciendo la palabra. Cumpliéndola. Cuando Dios de eso. Está diciendo. Mi siervo está cumpliendo. Déjame bendecirlo. Aleluya. Mi siervo. Está ofrendando. Está diezmando. Está yendo al culto. Está leyendo la Biblia. Está yendo a las actividades. Viene a la iglesia a orar. Amanece de rodillas. Orando. Coge su ayuno toda la semana. Eso está diciendo. Que está cumpliendo. Está predicando el evangelio. Cuando ve a alguien en la calle. Le predica de Jesucristo. Le habla a Dios en el trabajo. En la escuela. En la universidad. Donde quiera que se mueve. Está hablando de mí. Tengo que bendecirlo. Dios te dice a mí. Que te va a bendecir. Si obedece. A su palabra. Un aplauso a Cristo. Aleluya. Lo que trae la obediencia a la palabra del Dios. Y yo no sé como que gente. Que desde que empiezan a leer. Le da sueño. Se le mete una comida. A la red del celular. Tiene que ir a la cocina. Alguien lo llama. ¿A la frente al diablo? Cuando usted se siente a leer. Mire. Conéctese ahí. Conéctese en la Biblia. Y no se despegue de ahí. Hasta que usted no entienda. Que usted leyó. Y miró. Y analizó. Y vio un texto que le gustó. Déjame ver qué significa. Déjame buscarlo. En el diccionario. Déjame buscarlo. En Google. A ver qué significa. Pero es sacarle el uso a la palabra. Es obedecer a la palabra. Porque aquí nos dice. Que ella va a bendecir mi vida. Aquí nos dice. Que ella va a bendecir a su pueblo. Si guardamos la palabra. Dice aquí. Te encontrarás en la por cabeza. Y no por cola. Usted no va a hacer la cola de nadie. Te encontrarás en la por cabeza. Y no por cola. Y estarás encima solamente. Y nunca estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová. Otra vez menciono la palabra. Obediense la palabra. Estarás encima solamente. Y nunca estarás debajo. Que te pondrás abajo en la por cabeza. Y no por cola. Te está diciendo. Que tú siempre estarás en los lugares altos. A donde Dios quiere ponerte. Que mientras muchos. Quieren correr. Saltar y brincar. Tú estarás posicionado. A donde Dios quiere. Que tú estés posicionado. Si guardas la palabra de Dios. La gente te tendrá en alta estima. Cuando guardas la palabra de Dios. ¿Qué palabra anima ven aquí? Te pondrás lo va por cabeza. Y no por cola. Es decir. Te vas a sacar. De lugar. De migrante. De donde. De donde la gente quiere ponerte. Que. Y poner tu cliché ahí. Tú no vas para eso. Tú no sirves. No. Aquí dice la palabra. Que si obedeces. Dios te va a poner en algo. Serás cabeza. La gente te va a buscar. José. Donde quiera que llegaba. Lo ponían como jefe. Porque Dios andaba con él. Y él obedecía. Lo que Dios quería. Guardaba respeto a la palabra. Era obediente. Al Dios. Que había conocido. Y por eso. Desde que llegó. A la casa del potifar. Como esclavo. Lo pusieron como mayordomo de la casa. Cuando lo metieron preso. Justamente. Lo pusieron como jefe. De los presos. Y luego. Cuando Dios lo saca de él. Y lo ponen como se gusta. En la casa del faraón. Porque Dios dice aquí. Estarás encima solamente. Y nunca estarás debajo. Será cabeza. Y no será cola. No será la cola de nadie. Pero. Dice ahí. Si guarda. Los mandamientos. Si obedece. Dice ahí. Obediencia. Si obedeciera los mandamientos. Que Jehová tu Dios te da. Que Dios te mando hoy. Para que los guarde. Y los cumpla. Para que los guarde. Para que la haga suya. Para que lo cumpla. Para que ponga en práctica. Lo que usted lee. Que debo de poner en práctica. Lo que yo leo. Lo que yo estudio. Enseñarlo y vivirlo. Dice por ahí. Lo que tú haces. No me dejes escuchar lo que tú preditas. No. Usted tiene que ser un testimonio andante. De que usted es un hombre. Una mujer lleno de Dios. En el sector donde usted vive. ¿Qué dicen la gente de usted? ¿Qué dicen la gente de mí? Aquí en el barrio. Donde todo el mundo me ve. Esa es la nube del testigo. Del testigo que habla la Biblia. Es la gente que lo conoce. En usted. En su casa. En el trabajo. Los vecinos. ¿Cómo usted se comporta? ¿Cómo usted habla? ¿Cómo usted es con los demás? ¿Qué usted hace con los demás? ¿Cómo usted vive con los demás? Eso va a decir la gente. Eso va a decir la gente. De quién es usted. Eso puede hacer que la gente. Se convierta. O se aleje del evangelio. ¿Ustedes sabían eso? Lo que usted hace. Como cristiano. Puede hacer que la gente. Se convierta. Reciban el evangelio. O no lo reciben. O se aleje. Mi comportamiento. Puede predicar más. Que mi palabra. Y ahí te dice. Que lo guarde. Y lo cumpla. Está hablando de la palabra. Y para ir cerrando. Dice. Si no. Te apartares. Es decir. Si obedeces. Si no te apartares. De todas las palabras. Que yo te mando hoy. Ni a diestra. Ni a siniestra. Para ir. Para ir. Para ir. Para ir. Lo primero que hizo. Se apartó. De los mandamientos. Cayeron. Cayeron bajo maldición. Cayeron esclavos. De los filisteros. Cayeron esclavos. De los mabilonios. Cayeron esclavos. De los madianitas. Simplemente. Porque no. Obedecieron. A la palabra. Porque no cumplieron. A la palabra. Dice ahí. Y se fueron. A la dioses ajeno. Y le sirvieron. No está diciendo. Que si no nos faltamos. De la palabra. Si nos cuidamos. De hacer. Lo que hace el mundo. Las bendiciones. Que están ahí. Nos van a seguir. Se van a cumplir en mí. Pero yo tengo. Que ponerla. En práctica. Yo tengo. Que vivir. Lo que yo predico. Usted tiene que vivir. Lo que usted lee. Lo que usted enseña. Lo que usted predica. Usted tiene que vivirlo. Para que todas estas bendiciones. Que la mano es para Israel. Es para todos aquellos. Que creen en el Señor. Es para todos aquellos. Que obedecen a los mandamientos de Dios. Es para todos aquellos. Que hacen. Y guardan la palabra de Dios. Porque dice la Biblia. El apóstol Pedro hablando. Que tenemos también. La palabra profética. Más segura. A la cual. Hacéis bien. En estar atentos. Como a una torcha. Que alumbra. En lugares oscuros. Hasta que el día. Enclarezca. Y el lucero de la mañana. Alumbre. Resplandezca. En nuestro corazón. Está hablando de la palabra de Dios. Muy bien. Está hablando. Que tenemos también. La palabra profética. Que se le dio a ellos. Más segura. Aquí no hay mancha. Esto no es un cuento. Que se inventó la gente. Esta es la palabra de Dios. Revelada. A los hombres. Para que vivan por ella. Aquí está todo lo que necesitamos. Para vivir. Si usted vive mal. Se quede aquí. A ver. ¿Qué le está faltando? Si usted está bajo maldición. Dios lo libre a todos. Se quede a ver. Aquí. ¿Qué hay? Que usted no está cumpliendo. Si el diablo lo está atacando. Se quede a ver aquí. ¿Qué usted está haciendo? Que no está aquí. Que no está cumpliendo con lo que dice aquí. Porque aquí dice. En Deuteronomio en Teochi. Los otros textos que yo le leí. Que Dios prometió 20 signos. Si yo guardo lo que dice aquí. Si yo cumplo con lo que dice aquí. Juan 5.39 dice. Escudriñar las escrituras. Porque en ella os parece que está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Dice. Las que dan testimonio de mi tablado de Cristo. Que le escudriñemos. ¿Qué es escudriñar? Es estudiar. Es leer. Es escarbar. Es buscar agua en tierra seca. Eso es escudriñar. Cuando usted prive una china. Cuando usted prive un limón. Le saque el jugo. Y con ese jugo. Con ese águimo. Hace un jugo. Y se lo bebe. Eso es escudriñar. Sacarle el jugo a la palabra. Y bebérselo. Que será de provecho y bendición. Producirá vitaminas esenciales. Para subir el espíritu. Al Dios le bendiga. Pocas a la iglesia. Obediencia a la palabra. Si obedeces a la palabra. La palabra de Dios. Será bendecida. Gloria a Dios. Empecemos a obedecer esto. Gloria a Dios. Para que. Como dice ahí. Seremos bendición en las naciones. Dice ahí. Que será bendecida. Todas las áreas. De nuestra vida. Y todo lo que hacemos. Si guardamos lo que dice aquí. Padre eterno. Dios todopoderoso. Gracias. A ti Dios. Va a damos toda la gloria. Toda la honra. Damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos por tu palabra. Por tu grandeza. Por tu misericordia. Tu palabra dice. Lámpara es a mis pies. Tu palabra. Y lumbrera. A mi camino. Que tu palabra. Sea ese faro. En medio de la oscuridad. Que tu palabra. Sea esa antorcha. Que nos alumbra el camino. Para que tengamos seguro. A tierra prometida. Padre bendice. A tu pueblo. Que todos. Podamos ser obedientes. A tu palabra Señor. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga a todos. Amén.